La 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 Juntos firmaron la paz, lo último que le dijeron fue venido a la paz. La duchesa de Álvaro se casó por amor, y sacó por dinero. Y satélite espacial a los dos pillo y frágil, y esos se casaron, se casaron de penalti. Y el gran Monaco, que está cumpliendo su promesa, dijo que iba a acabar con el palo de su tierra. Y ya está, y ya está, y ataca a su familia con Ocán. Y así voy pasando el rato, mirando el mundo al tralú, jugando los tres pies del gato, con un gorro de metal, para que no me vean pensar. Y un telescopio, que es evidente, que es pa' mirar, que es pa' mirar, que es pa' mirar. Que es pa' mirar, mientras se lucha, la vecina de frente, pa' 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 va. Y se le caen malo, malo, a esta loca cabecilla. No sé qué tiene el carnaval, que siempre me pasa igual. Me hace que se me olvide, tomarme la patina. ¡Atención! 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 ¡El cabrero que nos trae una noticia! ¡No esperaba! ¡El cuarteto de Medina de la Torre amenaza con presentarse el año que viene otra vez! ¡Uy! ¡Que se jodan los gaditanos y no los copien más cumpleaos! ¡El cabrero que nos trae una noticia! ¡El cabrero que nos trae una noticia! Llega el momento, llega la carta sobre la mesa El misterio se acabó, lo oculto en la maletra Hoy os traigo la respuesta que son fruto del trabajo Y meses de investigación Jugando por la llave de tu sonrisa El eterno secreto que poco dedicará Aprendí a ser cauto y a ir sin prisa Disfrutando del camino que muere en el carnaval Y tu copa se convirtió en el santo tal Y el llega en la vida a nuestro compás Y tu aplauso, Dios mío, me vuelve loco Y este platico cuando vos sobró en mi delirio Esa es la verdad, que me tiemblan la pierna de pensarlo Y el que llegaron carnaval y me cambia el ching Que se levantó con polvete a verte Llego fuerte de mi cabeza Saca la caja y el momento que suena la tarantachín Y de esta forma soy tan feliz Que mañana el mundo me sabrá poco Porque cuando me quiten el frac Ustedes se vayan y se apaguen lo poco El mundo volverá a girar Pero a mí el carnaval me seguirá Me seguirá Me seguirá volviendo loco Tiemblan los cimientos Tiemblan el mundo que nos vendieron Miren lo que se quedó Nos impusieron la meta Y nosotros, marionetas Corrimos tras de ellas Y menuda decepción Y desde el mundo de acuerdo a su revista Comemos de las obras de maldito capital Los hipotecas no engañan y los pisan En sus juegos son su regla y nos obligan a jugar Y la vida se nomina haciéndole rito Y trabajaremos para la pagar Los platos rotos de cuatro litros De los banqueros, de los ministros, de los profetas, del capital Se están riendo de nosotros Y en silencio seguimos aguantando así Si otra vez me engaño, otra vez me voto De vuelta la inteligencia Los principios y la conciencia De la moderna sociedad Que él no piensa para cantar Duro y tiempo, un presente loco Levantanos del sofá Y darle a la cara que no cree el dueño Que aunque nada va a cambiar El pueblo debe luchar por conseguir Por alcanzar Por alcanzar los sueños ¡Atención! 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 ¡Nueva noticia del satélite! ¡Nueva noticia del satélite! ¿Qué dice? Condena a la silla eléctrica al dueño de Megaulat ¡Ahora sí que lo van a freír a descargar! ¡Nueva noticia del satélite! ¡Nueva noticia del satélite! ¡Vamos! Veo la televisión Que escucho la radio Buscando los mensajes o culto Y en el discurso de Nochebuena su majeta se quedó muy a gusto Dijo que era intolerable la conducta irregulares que ponía en impredicho el prestigio de la corona Era un insulto, no había derecho Y lo que quiso decir es que como coja a los rangales Y me voy a cagar en sus muertos Otro programa que siempre veo y guardo milenio Y que Rimen es una eminencia en los asuntos del misterio Que trabaja con su mujer que ahora está maratada Y ha dicho públicamente que más es su primer niño Y esa a mi no me la da Porque yo le vi todos los dientes y también es madre de Ronaldinho O estoy observando y sé lo que pensáis O puedo leer la mente y sé lo que aquí hay Usted se está meando, usted quiere fumar Y se está pensando en la rubia Dayana La rubia tiene conmigo ideas poco de corosa Y a mi me vuelve loco Y a mi me vuelve loco que tú pienses esa cosa Lo principal en Badajoz Son perros de presa, están a la fecha En el arte de denunciar no tienen igual Son unos maestros Deben tirar la basura entre las nueve Y la una recoge, la caca, el perro y regal sobre las doce No puede beber Digo al coche Y en aquelito central que se compra un polvo que trae a chompe La única norma que le discuto a nuestra alcalde De que la protesta no pueda De meter en la calle El otro día estaba en faena A punto de caramelo Se me acercó un policía Y se sacó el cuaderno Y cuando me iba a multar Yo le dije señor agente Que está mi novia de tricones O estoy observando y sé lo que pensáis O puedo leer la mente y sé lo que aquí hay Usted se está meando Usted quiere fumar Y me senta pensando en la rubia la yata La rubia tiene conmigo y le da un poco de corosa Y a mí me vuelve loco Y a mí me vuelve loco que tuviese esa cosa ¡Oh! ¡Un foco! ¡Ya me han dado cuenta! ¡Eso es una ducha! ¡Gracias, fiel! ¡Vivo a mares de la sociedad! Condenado, exiliado Por reza diferente Por lo que prefiero Bucaron y Arresta Y en el marco negro A que me de tanto delincuente Vivo en un piso ocupado De pequeñitos y la larga Me da pa' inspirando Pero no hay botecao Mi vida y mi trabajo Cuarenta años con pacto En vuestro mundo de locos Tanto tiene, tanto vale El dinero, la justicia, la palabra y la fe Y nadie da un duro por nadie Prefiero levantarme a las doce de la mañana A tener que echar a la entrada Para seguir pagando el plan No me quedo ni una noche sin beber Para echarle de bebé al coche Ganando se va por lao Y si no llego de día Ya llegaré de noche En vuestro mundo de locos Tanto tiene, tanto vale El dinero, la justicia, la palabra y la fe Y nadie da un duro por nadie Me ganas a las tapitas en los pares El amor y el vino bueno Me lo bebo, absorbo un corto Porque a pesar de todo Yo estaré loco Yo estaré loco Pero no estoy tonto En vuestro mundo de locos Tanto tiene, tanto vale El dinero, la justicia, la palabra y la fe Y nadie da un duro por nadie Y así os luce el pelo La culpa nunca vuestra Y solo se escuchan protestas Y os toca el monedero Resignado a lo que venga Con más miedo que vergüenza El populismo Ojalá trae y os nubla la cabeza Como ejemplo esta ciudad Que con fervor y competencia Ha elegido una vez más A un alcalde que hace España Día yo no a ver cuenta Si esto es lo que habéis votado Y esto es lo que queréis El futuro que os venga a los más Que el río me despediré Él, que es la empresa Él, hoy en la calle Él, paquín me pega Él, el local Paquín, y el papeleta Paquín, tú sin trabajo Paquín, suelta el cuchillo ¿Qué va a hacer? Este país sin duda Es una ruina con la que tenemos Encima y te levantan No echan le cojones Pero por favor Bájate el sueldo Subir la obra Suban impuestos Pero no lo jodan Los puentes y las vacaciones Que con cinco días en Navidad Otros cuatro encarnaban Semana Santa El Pilar Luego San Juan El Día del Trabajo Y otros seis de asuntos propios Y ahora la gente agobia No paran de trabajar Y nuestro alcalde concentrar Nos quiso ayudar Con su galante Y con su aplomón Y ha instaurado en Badajo La fiesta de los palomones Alcalde que escondes Alcalde que gritas De ella que está divino Con plumas y una guilada Yo tengo poderes mentales Yo doblo las cosas Y ustedes no lo saben Yo doblo una taza Doblo una tetera Doblo una cuchara Y un cucharón Yo doblo de lado Yo doblo de frente Yo doblo de espalda Cuídame de viernes Yo doblo una mesa Doblé este arón Doblo mi apuesta Del euro millón Yo doblo los poches Yo doblo un avión Y mira si doblo Si doblo Si doblo Y mira si no lo doblo Si no lo doblo Y cuando Juan Habla así de esa manera Es lo que me la culpa Se pasa donde amargao En este cuerpo encerrado Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir Que jamás ni te voy a cantar Que no hagan caso de nada Tú déjame que vago bien Vente pa' casa Si necesitas No me puedo ir Porque es donde quiere Que vaya yo sin ti Venga adelante Que te va a ser tu momento Pero yo no tengo ni idea De cómo va a salir Yo soy demente Porque el mundo me ha hecho así Por desayuna, café y tranquila fin Por saber lo que la gente habla de mí Yo quisiera ser como Paquití Casi de alto guapo y feliz Con mi hogar Pa' poder tener Un amigo güey por ahí Y salir Y me ajar Y poder escaparme de aquí Ya lo vi a poco Juan El aeropuerto lo han cerrado El ave tampoco está Y encima ahora los barcos navegan de lado Te noto triste tu baila No pasa nada Volvemos a viajar contigo desde la infancia Los años pasan Para lo bueno y lo malo Siempre está Juan Lo mío no es que sí que habla Yo no tengo gran problema Me quede entreten la radio Y la cabeza se me acerda Ponga lo que ponga Aunque yo cambie el día Siempre le andan criticando Y de mí tiene que hablar Dale ahí A lo loco es una frase que está de moda Que está de moda Y se escucha en toda parte Y a toda hora Y a toda hora Y el cien Cadena cien Desaparece una mujer en Tenerife Las doce de la noche Una menos en Canarias Que es el loco enamorado de la luna Los cuarenta principales Un incendio arrasa el zodi almendralejo Se sospecha de las llamas Estoy loca con mi tigre Loca, loca, loca Estoy loca con mi tigre Loca, loca, loca El loco maripola Loca Un beso tuyo Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Por favor quita la radio Que no van a denunciar Como venga el de la calle No tenemos pa' pagar En el 2012 se acaba el mundo Que ya le han dicho lo maya Que ya le han dicho lo maya Que se va a acabar el mundo Mira tú que papeleta Y que suerte para alguno Que al final se va a acabar Si paga la hipoteca Pero yo he quedado antes De la gran explosión Para que salve con su nave Aquí misterio Me iré con el espacio El mundo se hará pedazos Y aunque ya no me veáis Yo seguiré cantando Somos pelele Somos pelele Y es lo que hay Que el castillo en el aire Y el de la institución Que lo mantiene Y si se cae No pasará Que yo lo volveré a montar De nuevo el ál Y lo que viene Que vuestro aplauso Me quita lo pierdo Y vuestra risa Me pega lo que al suelo Porque tu corazón La de algo más Que me marca la comparsa Y tu sangre La entre por la calle Cuando pasa Tu locura y la mía Son la misma Por febrero Y por eso Por eso Es por lo que te quiero Esta es mi fiesta Esta es mi escuela Que la verdad En carnaval Que la verdad ¡Vámonos! Esta y fuera ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video